Música ¿Qué es la vida? ¿Un frenesí? ¿Qué es la vida? ¿Una ilusión? ¿Una sonda? ¿Una ficción? Que toda la vida es sueño Y los sueños, sueños son ¿Qué es la vida? 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 ¿Una ilusión? ¿Una sombra? ¿Una ficción? ¿Qué toda la vida es sueño Y los sueños, sueños son Sueños son ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? ¿Qué, qué es la vida? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!